Hola, hola, disculpen mi gracioso, para que la gente está dicho que no puede nadar No, lo que pasa es que manchó este Ahora que los tendimos para secar, se manchó con otra cosa Y ahí como yo solo lo agarre, uno lo traje y yo no me fijé que estaba así que no voy a empezar con sus críticos Constructiva No, juraste, constructiva Así vamos a dejarlo No voy a subir ahí, viene cuando se va a subir Ajá Vamos, voy a tomar Ah, qué chido ¿Colo te enfocas a la persona? Sí, pero mira lo demás Ah, negro ¿Ve? Así ve ¿Ve? Así No, no te sigas que no es peligroso, nada Quédense me quedaron No, no Qué bonito, ahorita que hay chaleca, aprovechamos oye una vienda miami cabal así ay yo el video ay no lo siento es que estaba tomándole fotos a la cari entonces por eso no les podía enfocar bien si me gusta el marco y viera el video enfocando solo los pies enfocados y con la columna cerrada y con la columna cerrada ay que bonito está me gusta va que si? si me gusta está bonita perdón nos vamos a tomar el vacío vamos pa de verdad que trajimos el el los churros ah comenten si quieren que le hagan un día abajo para la entidad en el calante ah si comenten comenten como ando mi pelo mira mi pelo mira me quedaría mejor esto no me gusta eso no me gusta ajá y la ena que no la he visto ay dios y porque no la hemos visto ya no vamos a ir jajaja no la hemos visto ah pues ya no la hemos visto ah no la hemos visto ni ah mira como esta, rosadito buenas buenas ahora hemos dejado la coca pero la dejamos en la refri para que este bien en la vista cuando lleguemos si de coca mas rato 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 y las mantenas han puesto ahi porque para que te lleguete hasta tu cuarto Si estan de lado tras de la casa ya viste ya veo para que si mhm todo rato es igual que los pesitos normales los pesitos en que? nosotros como que vender? vamos! como que a cocinar vamos todas las mejas tenemos bien adornadas bueno mi gente creo que nos vamos a ir despidiendo de este video no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones a la campanita de notificaciones